saludos estimados amigos les habla javier martínez estamos de vuelta por acá con ustedes en esta ocasión para dar inicio a nuestro vídeo número 2 del sistema de gestión de inventarios utilizando next y es versión 15 vamos a utilizar la versión 15 para tener nuestro sistema más actualizado y sabemos que nexi es generalmente actualiza con cierta frecuencia entonces lo primero que debemos hacer es preparar nuestro entorno de trabajo de eso era que habíamos conversado en el vídeo de presentación y vamos a dedicar este vídeo a lo que será el setup de nuestra aplicación entonces para ello nos vamos a abrir el visual studio code vamos a abrir un terminal y nos vamos a ubicar una carpeta donde vamos a tener los proyectos desde octubre 22 del 2024 cuando retomamos la actividad de crear estos vídeos tutoriales en youtube hemos creado nuestros cursos en la carpeta vídeos guión jete también los puedes encontrar en github vamos entonces a dirigirnos desde la terminal a esta carpeta entonces hacemos lo siguiente inicialmente mi terminal arranca en users quiere decir que yo estoy un par de niveles antes que el directorio raíz y aquí lo puedes ver en vídeos guión jete vamos entonces a esa carpeta vídeos guión jete allí entonces lo primero que vamos a hacer aquí es crear el proyecto next y es vamos entonces a utilizar el siguiente comando npx create guión next guión app arroba latest esto nos va a instalar la última versión de next y es la versión 15 ok entonces vamos a llamar el proyecto de la siguiente manera inventory system y le vamos a pasar por defecto la bandera type script le damos a enter esperamos un momento y bueno seguramente nos va a pedir una serie de confirmaciones una serie de preguntas donde se van a contestar con un sí o no ok aquí viene la serie de preguntas voy a tratar de que los vídeos no lleguen a los 30 minutos ok si pasan los 30 minutos van a ser contadas excepciones pero estos vídeos de desarrollo de sistemas por lo general son largos entonces bueno te pido la paciencia necesaria para poder cubrir el material aquí lo que me pregunta es que si quiero utilizar el es el link es un linter que nos ayuda a mantener un código limpio consistente y que ayuda a detectar errores comunes vamos a decirle que sí luego nos dice que si queremos instalar el tailwind si es es buenísimo que lo tengamos instalado porque ya no tenemos entonces que hacerlo sino revisar la instalación a ver si se adapta a lo que nosotros necesitamos le damos que si le gustaría mantener su código en una carpeta src o en un directorio src bueno esto ayuda a mantener la organización del proyecto y nos ayuda a separar la lógica principal entonces vamos a decirle que sí luego nos dice si nos gustaría utilizar app router app router es la nueva arquitectura modular de nexys que simplifica la gestión de rutas y la yao vamos a decirle que sí incluso lo ponen recomendado aquí esta es una tecnología nueva turbo pack es mucho más rápido en desarrollo pero aún está en fase experimental el turbo pack para next y no lo vamos a utilizar en producción entonces a turbo pack lo podemos dejar en no y aquí me dice de que si me gustaría personalizar el alias para los import por lo general él utiliza el arroba slash por defecto entonces no quiero tocar esto quiero dejarlo así tal cual y le digo que no entonces va a comenzar a instalar las dependencias de desarrollo luego que tengamos esto él nos debería crear la carpeta mira aquí la tenemos inventory system nos vamos a ir allí luego que finalice la instalación lo vamos a abrir por acá por open folder o por el menú muy bien entonces ya que hemos finalizado acá la instalación entonces aquí tenemos que creó el proyecto en la carpeta como ven aquí inventory system vamos a abrir aquí el folder open folder y nos vamos a ir a disco local c videos guión y t y aquí tengo a inventory system le doy seleccionar carpeta y me va a abrir el visual studio code entonces aquí si puedo abrir un nuevo terminal aquí abro un nuevo terminal aquí tengo la estructura de el proyecto aquí está src está la carpeta app tenemos por aquí un archivo que vamos a verificar que es el tailwind config ts aquí tenemos src pages perfecto esto está bien así components y app esto del mdx quizás sería lo único que yo cambiaría pero bueno vamos a dejarlo provisionalmente eso no nos va a dañar lo que tengamos que hacer esa extensión no nos va a perjudicar entonces ya se configura automáticamente el tailwind esa es una de las ventajas que tienen next que no tenemos que configurar tailwind aparte sino que con la instalación del proyecto ya se configura automáticamente entonces solamente había que verificarlo vamos ahora sí a instalar lo que es prisma que va a ser nuestro rm con el que vamos a trabajar en este proyecto en este sistema de inventarios entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente en primer lugar necesitamos instalar prisma npx instala prisma guión 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 6 guión de así entonces pasamos a la instalación de prisma déjame ver qué me pasó allí es npm no npx ok perfecto npx es para inicializarlo sería npx prisma init para crear los archivos archivos de setup perfecto 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 luego que se ha instalado vamos entonces a pasar a lo que es la inicialización de el setup de prisma ok vamos a darle npx prisma init así y allí lo tenemos ya nos ha creado prisma si lo puedes ver aquí aquí tenemos un esquema prisma y bueno vamos a abrir este archivo porque este el archivo que vamos a configurar esto de arriba lo vamos a dejar tal cual generator client provider prisma client guión 10 ok pero lo que es el data source por lo general él lo configura para postgres entonces nosotros lo vamos a cambiar para que en vez de postgres en esta primera fase vamos a trabajar con sqlite entonces marcamos sqlite y el url ya no sería una variable de entorno como está aquí sino sería la siguiente instrucción dentro de comillas colocamos file dos puntos punto slash y nuestro archivo dev punto dv esa va a ser nuestra configuración para sqlite entonces con eso ya tenemos nuestro url listo para manejar base de datos sqlite para desarrollo porque es ligero y fácil de configurar pero más adelante como ya dije en el video introductorio vamos a vamos a migrar ahora aquí vamos a migrar para botrringar vamos a migrar para postgres eql y para mongo dv y obviamente aquí va a tener que cambiar la configuración inicialmente la dejamos tal cual debemos No nos vamos a ir todavía de acá de Prisma, necesitamos crear las dos primeras tablas, entonces la primera tabla va a ser la tabla de departamento que también la puede llamar categoría, la puede llamar categorías o departamento, como tú la quieras llamar. En mi caso yo la voy a llamar departamento, entonces aquí en el esquema de Prisma voy a utilizar model y voy a utilizar department, así, abro y cierro llaves. Le voy a indicar que mi primer campo va a ser el campo id, luego le voy a decir que es entero, int, y acá le voy a colocar lo siguiente, arroba id, unos tags, arroba default. Y le voy a colocar dentro de paréntesis, autoincrement. Autoincrement. Esto es importante colocarlo en la clave. Sigo en lo que es mi tabla de departamentos y ahora voy con name, le digo que es de tipo string. Y por último le voy a indicar acá que es unique, arroba unique. Estas son anotaciones de SQLite, de tablas SQLite. Este producto lo que hace es que me vincula mi tabla de departamentos con productos. Crea una relación uno a muchos con productos. Es decir, en un departamento pueden haber varios productos. Entonces, coloco product y le paso corchete, corchete, vacío. Aquí voy a colocarle un comentario. Puedo indicarle que el comentario, que sería relationship Uno a muchos. Esta es la anotación de uno a muchos. With product. Perfecto. Entonces, ya salí de departamento. Guardo acá. Ahora voy a lo que sería el modelo producto. Model product. Abrimos y cerramos llaves. Comenzamos entonces aquí con ID. Podemos indicarle acá también lo mismo de arriba. De hecho, podemos copiarlo para no volverlo a escribir. Lo copiamos y lo pegamos aquí. Perfecto. Seguimos con el nombre del producto. Va a ser de tipo string. Este sí no vamos a colocarle ninguna anotación. Quantity. Cantidad. Podemos indicarle que es entera. O entero. Price. Va a ser de tipo float. Muy bien. Voy a tener un campo que también voy a llamar costo. ¿Ok? Cost. Voy a llamarlo así. Float. El costo es el precio al que yo le compro al proveedor. Entonces, vamos con created at. Esto nos quedó un poco desfasado. Created at. Y le vamos a indicar date time. Aquí le puedo colocar un valor por defecto. Arroba default. Y le digo now. La fecha actual. La fecha y la hora actual. Aquí entonces voy a colocar a department. Department. Vamos entonces a correr esto un poquito más acá. Así. Department. Y yo creo que voy a colocar un department ID también. Entonces vamos a correrlo un poquito más allá. Porque viene el department ID que es el que... Debo tener la relación aquí en esta tabla. De mi ID del departamento. Este department es el que me va a crear la relación con department. Y le digo acá. Dentro de relation. Le voy a indicar cuál va a ser la relación con los siguientes campos. Mira, ve. Y le digo dentro de corchetes department ID, coma. Aquí iría el nombre del campo que voy a enlazar. Que viene a continuación después del department. Que voy a enlazar en mi tabla producto para que me haga referencia a la otra clave. Por eso es que voy a utilizar references. References vendría siendo este ID que ves aquí. Este campo que ves aquí. References ID. Muy bien. Aquí podemos colocar relationship with department. Perfecto. Por último vamos a colocar este señor que falta acá. Este de aquí. Que va a ser de tipo entero. Así. Va a ser de tipo entero. Muy bien. Entonces. Allí tenemos. Nuestros. Dos modelos. Department y product. Hemos añadido el modelo department que representa los departamentos o categoría de los productos. Cada producto estará vinculado entonces a un departamento. Lo que nos permitirá agruparlo y realizar búsquedas más específicas en nuestro sistema. Esa es la razón. Ok. Bueno, para culminar con este video y con la meta de no hacer el video de más de 30 minutos. Vamos a realizar la migración para dejar entonces las bases de datos. Vamos a utilizar una herramienta de una vez que es la herramienta de Prisma Studio para verificar cómo van a quedar las tablas. En este momento las tablas van a estar vacías porque no hay ninguna información en ellas. Pero debemos hacer la migración para que pueda interpretarnos este esquema que hemos definido dentro de Prisma. Entonces, utilizamos el siguiente comando. npx en el terminal. npx prisma migrate dev-name y luego le digo init with departments Entonces, ese va a ser nuestro comando para hacer las migraciones. La voy a llamar así, a la migración init with departments. Así la decidí llamar, ¿no? Tú puedes colocarle aquí cualquier nombre que te identifique tu migración. En este caso, yo decidí llamarlo así, ponerle este nombre. Si ubicamos aquí en migrations, vamos a ver que aquí tenemos, mira, ve, aquí tenemos la primera migración. La migración inicial, la primera que hemos hecho con departamentos. Acá, with departments. El archivo dev.db no lo puedo ver aquí. No se puede ver en un editor de texto. Ya vamos a ver cómo podemos ubicarlo. Pero él ha seguido. Él aquí cuando finaliza y aplica la migración, él te dice generated prismaclient. Esto, cuando te pone la tilde, es que la migración pasó sin ningún inconveniente. Entonces, ¿cómo podemos ver cómo quedaron las estructuras de la tabla? Bueno, como te dije, vamos a utilizar una herramienta que se llama Prisma Studio. Entonces, npx prismacstudio. Vamos a colocar en el terminal. Esta es una herramienta web. Nos va a dar un localhost. Allí, mira, ve. Un localhost. Puerto 5555. Allí. Le di un reload. Entonces, bueno, aquí tienes. Vamos a cerrar esta acá. Y nos quedamos con esta última. Localhost 5555. Aquí tenemos los dos modelos. Y vemos que no hay registros en ninguno de los dos. Si le damos aquí a departamentos, vamos a ver. En departamentos vemos el ID, el nombre y los productos. ID, Name, Products. Esta es la definición que nosotros hicimos aquí en el esquema. ID, Name, Products. Y él nos las muestra aquí tal cual. ¿Sí? Obviamente, al símbolo A, él le coloca de tipo string. Este símbolo numeral te dice que es int. Y este símbolo de corchetes te dice que es de tipo product. Aquí puedes añadir un registro, pero esto no lo vamos a manejar así, ¿ok? Vamos a manejarlo desde el mismo sistema y luego podemos venir aquí a consultar. Que esto nos sirva para consultas web en este caso. Si nos vamos y cerramos a departamento, él me lo coloca aquí en recently opened, recientemente abierto o abiertos recientemente, como lo quieras leer. Me voy entonces a product y aquí en product puedo entonces darme cuenta que tengo ID, Name, Quantity, Price, Cost, Created Ad y Department. En primer lugar, este es el de la relación y el Department ID que es de tipo entero. Entonces, bueno, con esto hemos culminado lo que es el primer video para el día de hoy. Si te gustó este video, por favor regálame un like para que otras personas lo vean. Por favor, déjame un comentario o una sugerencia de cómo te ha parecido este primer video práctico de lo que va a ser la serie, el desarrollo de nuestro sistema de inventarios. Y con gusto te lo responderé a la brevedad. Te habló Javier Martínez y nos vemos en el video número 3 de esta serie. Hasta entonces.